Y una vez más, se viene el marcito y la partida La veo como el rato, el DJ está leo, el DJ está león ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Siga moviendo la banda! ¡Movente más atrás! ¡Movente más atrás! ¡Movente más atrás! ¡Ya, Arquesta! ¡Vaya! 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 ¡Movente más atrás! ¡Movente más atrás! ¡Movente más atrás!